Hola, ¿cómo están amigos? Es una palabra. Les saludo a Rinaldi y estamos aquí directamente desde la Plaza Simón Bolívar en Bogotá. Y quiero compartirles un versito de hoy que se encuentra en Isaías. Y aquí Dios le dijo a Isaías, ¿sabes qué Isaías? No temas, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré, sino te voy a sostener con la diestra de la justicia. Y es un verso muy hermoso porque es una promesa donde Dios nos dice cada día que Él siempre va a estar con nosotros. Sé que muchos son los momentos y las aflicciones que pasamos, los días difíciles, los días donde de repente el sol no sale, aún de repente el trabajo que quieres no se da, aún de repente estás en una situación económica difícil, de repente tu familia, alguien que está enfermo, cualquier necesidad que tengas, cualquier dificultad, pensamos de que Dios nos ha dejado o Él se ha ido. Así como los discípulos cuando estaban en la barca pensaron de que cuando Jesús se durmió que Él ya no estaba con ellos y que se había ido y que se iban a hundir, pero lo que ellos no sabían es que Jesús estaba ahí. Yo creo que siempre Dios está ahí contigo, aunque parezca muchas veces que Él está descansando o está dormido, así como lo pensaron sus discípulos en la barca, yo quiero decirte que Él está ahí. Basta que Él se levante, puede calmar aún la tempestad, puede calmar aún toda situación o condición de la circunstancia que estés pasando. Y en esta mañana quiero aprovechar para decirte que confíes en Dios y creas por fe siempre que Él está contigo. Acciona tu fe, muévete en fe y declara esta promesa. Y Él nunca te va a dejar, sino Él te va a sostener siempre, cualquiera sea tu circunstancia, cualquiera sea el lugar donde te encuentres, cualquiera sea el camino donde estés, Él siempre va a estar contigo. Tenga un día bendecido, dale gracias a Dios, honrale a Él, Él está ahí contigo. Bendiciones.